¡Hola! Yo soy Mairi Chin y soy parte del Émdulos en Movimiento de Unidad. Y como parte de nuestras tareas de vida, realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. También recuerden que tenemos nuestra página de mensajes del corazón en Facebook, la dirección es Canalizaciones Lemdu, en donde transmitimos semanalmente en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Tenemos pláticas entre varios integrantes de Lemdu y también tenemos canalizaciones en vivo. Solamente háganos favor de mandar sus preguntas vía inbox de esa misma página de Facebook de Mensajes del Corazón, especificándonos un poco acerca de la situación que están viviendo, por qué cosas son las que les están pasando y qué pregunta les ayudaría a dar ese paso adelante. ¿Qué guía les ayudaría a resolver esa situación? Pueden preguntarle a sus ángeles, a los maestros ascendidos, a personas en ausencia, a su propia alma, a su ser futuro y también a los animalitos, a su cuerpo biológico. Las posibilidades son amplias, lo importante es que ustedes se animen a dar ese paso adelante. También les recordamos que tenemos los dos grupos de Oráculo de Ángeles con Roxángel, en donde los atiende Roxángel y contesta sus preguntas por medio del Oráculo de Ángeles. Y si quieren una canalización, escríbanme al grupo de Mensajes del Corazón y también pueden hacer sus preguntas a todos los que ya mencioné. Pero es importante que se suscriban al grupo y que contesten las tres preguntas que ahí les pedimos para que puedan ser tomados en cuenta para poder acceder al grupo. Y ahora sí, vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será de Arcángel Metatrón. Dice... Hay muchas cosas que cada uno debe de sostener. La atención es importante, porque recuerden que a lo que le ponen atención es lo que se va a manifestar para ustedes en esta vida. ¿En dónde están poniendo su valor? Muchos están creyendo que simplemente pueden obtener en el momento en que otorgan algo. No es que los demás no puedan aceptarlos o no vayan a verlos de manera pura si ustedes no son capaces de dar. Vean que las situaciones son neutras, ustedes son los que le ponen ese peso. Comiencen a ver cada hacer, cada decisión que toman en la vida y comiencen a ver qué es lo que sucede después. Si lo están haciendo desde el juicio, desde el miedo, ¿qué resultados obtienen? En cambio, si comienzan a hacerlo desde la paciencia, desde el amor propio, desde la conexión con lo divino, dice que es necesario que cada uno actúe desde su inocencia, que se dé cuenta de qué es lo que ha comenzado a manifestar en este mundo, qué es lo que comienza a llegar como una oportunidad o si realmente son cosas que están comenzando a desaparecer. En cada instante es importante que cada uno se dé cuenta de todas las cosas maravillosas que puede dar a otros. Hay muchas personas sensibles a los que les hemos llamado semillas estelares, personas que han decidido venir a ayudar en este tiempo de cambios. Ya se los hemos dicho muchas veces, pero qué tan listos están para comenzar a dar ese gran servicio que ya está dentro de ustedes. Muchos comienzan a dudar de si es el momento, si realmente las cosas que comienzan a percibir son reales o son simplemente parte de su imaginación. ¿Qué tal si comenzaran a tomar la atención y a dar pasos adelante conforme a lo que van percibiendo? ¿No creen que sería una gran posibilidad abrir nuevas puertas y ver desde nuevas perspectivas las cosas que están por manifestarse? Si ya por tanto tiempo han hecho las decisiones, han hecho los pasos, han dirigido su vida desde el pensamiento, desde la duda, desde el juicio, ¿por qué no comenzar a hacerlo desde su propia intuición, desde su propia guía? ¿Por qué dudar tanto de sí mismo si ya lo tienen todo? Comiencen a ver qué es lo que pueden comenzar a eslabonar, comiencen a verse hacia sí mismos y qué dones comienzan a desarrollar, qué es lo que se les facilita en la vida, por las razones por las que otras personas los buscan. Quizás sea para un consejo, quizás sea simplemente con el tacto, con el escuchar a alguien, aunque no le digas mucho, siempre es muy fácil hacer una conexión entre las personas, muchos le llaman la empatía. Comiencen a tomar estas decisiones y desde ahí comiencen a actuar. Es necesario que cada uno comience a ver qué es lo que tiene para mostrar, que comience con un orden, pero un orden que va a ir desde el corazón. Ese va a ser su reto, su tarea, comenzar a tomar las decisiones y comenzar a confiar en sí mismos, confiar en esa intuición y seguir su propia guía, esa guía interna que les dice cosas raras. Comiencen a dar pasos hacia este sentido. Ese es el mensaje de Arcángel Metatron y nos dejó buena tarea, ¿verdad? ¿Cuánto se animan a comenzar a tomar decisiones desde la intuición, desde esa chispita que cuando vamos caminando nos dicen, no vayas por ahí, mejor ve para allá. Pero uno está acostumbrado a decir, pero si por acá es más corto, ¿por qué me voy a ir por allá? Son simples decisiones que los llevan a tener encuentros con nuevas personas o a salvarlos de alguna situación. Los invito a que tomen todo esto en cuenta, que comiencen a dar pasos adelante, que comiencen a ver qué es lo que van a dar, en qué situación están, en qué son muy buenos, qué es lo que les llama la atención a otras personas de ustedes mismos, qué es lo que les reconocen y por lo cual los buscan más a ustedes que a otra persona. Yo sé que cada uno de ustedes tiene algo para dar, pero es el momento de que cada uno comience a descubrirlo y aceptarlo, porque muchos no lo aceptan como un don, sino como una carga. Eso pasa mucho, sobre todo con la empatía. Bueno, vamos a seguir con la dinámica como ya lo hemos trabajado en ocasiones anteriores. Pero antes les recuerdo que nos pueden escuchar también vía la página de Facebook de Mensajes del Corazón, ahí transmitimos en vivo, hay decretos con Lucía, oráculo de ángeles con Roxángel, hay canalizaciones en vivo para los que nos quieran escribir vía inbox o en el momento también en comentarios, solamente que le damos prioridad a las personas que nos hacen favor escribirnos a lo largo de la semana y así ya vamos contemplando las participaciones. Y también los invitamos a ver nuestra página de lemdo.info, en donde ya hay varias participaciones de diferentes miembros del grupo de Lemdo, en donde escriben un poco acerca de ciertos temas, temas ligados a lo que platicamos aquí, a lo que platicamos los sábados, y el motivo de todo ello es ayudarlos a tener más herramientas para comenzar a dar pasos adelante y a desarrollar todo lo que tienen para dar. Esas herramientas las dejamos a su alcance, así que si las quieren compartir, adelante. Y ahora sí vamos con la meditación, que Arcángel Metatron nos va a guiar. Comiencen a relajarse, pónganse en un lugar cómodo, recuerden no cruzar manos ni piernas. Siéntense tranquilos, acompañados, relajados. Rodéense de una esfera violeta de transmutación con ayuda del Arcángel Metatron, que nos va a ayudar a enfocar y a comenzar a conectar consigo mismo, que es lo que deben de comenzar a manifestar en el mundo para que los milagros se den. El milagro siempre es un cambio de pensamiento hacia sí mismo y hacia cómo se manifiesta el exterior, que realmente es un reflejo de cada uno. Vayan soltando cada parte de su cuerpo, relájense, siéntanse felices, libres. Este es su espacio. Sosténganse en la certeza de que están cuidados, están acompañados. Vayan sintiendo cómo desde la coronilla comienza a entrar un tubo de luz que recorre toda la espalda hasta llegar al chakra raíz. Desde ahí, llénense de esta energía de color violeta. Comiencen a transmutar todo aquello que ya no tiene que estar aquí y ahora, que ya no es necesario en su camino de despertar. Vayan visualizando cómo todo este desecho, todo este mentalismo, idea de sí mismo de manera equivocada, todos estos juicios, situaciones que ya no les ayudan, comienzan a desaparecer, comienzan a desecharse, comienzan a transmutarse frente a ustedes. comienzan a sentirse plenos, felices. Visualícense en qué situación querrían estar y qué paso les ayudaría a estar más cerca de ello. Véanse a sí mismos con pureza, con inocencia. Sean honestos consigo mismos. Véanse de color blanco o de color violeta, el color que les llega a cada uno. Y comiencen a expandirse, comiencen a sentirse acompañados y guiados por el arcángel Metatrón. Sientan como con su cubo nos rodea, como si pudiéramos entrar en esta dimensión. y las cosas comienzan a desplegarse. Pero ustedes se mantienen en paz, expandidos. Comiencen a visualizar cómo su cuerpo comienza a cambiar, comienza a sanar desde lo más profundo, desde el pensamiento. Qué pensamiento de juicio hacia ustedes mismos es el que han albergado que ahora mismo les está haciendo ese daño. simplemente tómenlo y llévenlo hacia adelante de ustedes donde hay fuego de transmutación, un fuego violeta en donde lo pueden entregar y simplemente se va a quemar, se va a transmutar. Pero siempre haciendo conciencia desde ustedes mismos de que ya no lo van a retomar, de que ya no es necesario tener ese juicio hacia ustedes mismos. Decrétense desde yo soy, yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor. yo soy abundancia, yo soy paciencia, yo soy salud. y díganle aquello que requieren también. Comiencen a sentir su cuerpo expandido, lleno de esta fuerza violeta. siéntense a ustedes mismos, perciban a este ser divino, es sutil, es amoroso, tiene paz en su interior, se comunica desde su esencia, desde el ser, desde la conexión con el uno. ¿Cómo se perciben ustedes mismos desde ahí, desde esta visión, como si ustedes mismos fueran ángeles? Es necesario que se rodeen de seres de luz, percibanse a ustedes mismos como parte de ellos como parte de estos ángeles. Siéntanse seguros, acompañados, guiados. Sientan la compañía de arcángel de arcángel metatrón. A cada paso, cada uno recuerde este estado, esta manera de ser, desde donde se pueden expresar con seguridad, con amor, con plenitud. es necesario es necesario que cada uno comience a expandirse, a manifestar su verdad. Con el propósito más alto, comiencen a encender su chispa, esa chispa divina que permanece en cada uno. cada uno, llénese de esta energía, de esta conexión, de este amor, y llévelo hacia todo lo que lo rodea. Es necesario que cada uno traiga la luz a través de cada uno de ustedes sean un canal puro, de manera amorosa, de manera entregada. Muéstrense sin miedo, son aceptados, son amados, van a acompañar y no saben por cuantos. Con esta certeza, con esta expansión de su cuerpo en diferentes dimensiones, percibanse a sí mismos. Permanezcan conectados con esta sensación. Lleven este estado del ser a cada acción en el mundo. Es necesario que a cada paso comiencen a mostrar la luz interior, la luz crística. las indicaciones les llegarán a cada uno para que se vayan acercando a su tarea de vida. sigan esa intuición. Sigan a su corazón antes que el pensamiento, antes que el juicio. con esta sensación de paz comiencen a sentir su cuerpo, hacerse conscientes de la aquí y de la ahora. Recuerden siempre conservar una sonrisa y arraigarse a este mundo que están aquí para una gran tarea y cada uno debe de descubrir cuál es. Tomen tres respiraciones profundas y poco a poco vayan regresando a la aquí y a la ahora. Pueden comenzar a mover las muñecas, a mover los pies, a mover los brazos, y comiencen a arraigarse en la tierra hacia Gaya. Y cuando estén listos pueden abrir los ojos. Le agradecemos a Metatron por esta meditación y su mensaje que nos dio que fue muy fuerte. Espero que lo pongan en práctica y que se atrevan a verse hacia sí mismos para ver cuál es su siguiente tarea, cuál es el siguiente paso que se van a atrever a dar. Los del mayor y si nos estamos viendo la próxima semana, recuerden que también pueden visitar nuestra página de dreams.soloelamonoreal en donde tenemos a su disposición pulseras, vasos, tazas y también libretas, que cada uno son objetos que vamos cargando de intenciones. Recuerden que cada cosa que hay en el mundo es un símbolo, cada actividad que sucede a su alrededor indica algo. Así que nosotros les ayudamos a través de los símbolos, a través de los objetos que son estos, estos pulseras, para ayudarles a poner un propósito y que se acerquen a ello cada día, que sea una atención constante, porque recuerden que donde está su atención está su realidad. Y en las tazas también están cargadas y ahí el líquido que pongan adentro va a estar cargado con la intención, con el mensaje que viene alrededor, como ya lo hemos platicado y lo vemos en la película y tú que sabes, cada intención va impregnada, así como cada pensamiento que tenemos en el día a día manifiesta en algún lugar. Así que a ir atentos y estamos a su disposición. También les recuerdo que tengo mi página de sanación, unificación, rayo, luna, por si están interesados en una canalización personalizada, privada y con costo. Y también está, también doy reequidimificación. Y si lo quieren gratuito, están los grupos de mensajes del corazón, oráculo de ángeles con oxángel, o las transmisiones que hacemos cada sábado en punto de las 8 de la noche o la ciudad de México a través de Facebook en la página de canalizaciones Lemdu o también conocida como mensajes del corazón. Ahora sí, me despido. Yo soy Magdini y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!